con el candenal Peter Turkson, prefecto del Dicasterio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, para intercambiar los temas relacionados y conversar sobre los temas relacionados con el desarrollo de los pueblos afrodescendientes y el cambio climático. El cardenal Turkson recibió muy bien la posibilidad del trabajo conjunto. Nos planteó la posibilidad de que desde Costa Rica le enviáramos una hoja de ruta para poder apoyar sobre estos temas. Aceptó una invitación que le hiciéramos en el contexto de la reunión para acompañarnos el año entrante en el contexto del Bicentenario, pero también de lo que será la conmemoración del primer Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes. Establecimos además ese contacto e intercambio sobre lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica y sobre el liderazgo que estamos llevando a nivel del continente y el Caribe. Y establecimos realmente con mucha satisfacción esta posibilidad de que este trabajo mutuo fortalezca la agenda internacional de los pueblos afrodescendientes y también que nos permita colocar en el más alto nivel del debate internacional los impactos que el cambio climático tiene sobre pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas. Fue una reunión absolutamente provechosa con resultados extraordinarios que nos abren las puertas para seguir fortaleciendo estos objetivos de inclusión, reconocimiento y desarrollo para los pueblos y comunidades afrodescendientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!